¿Qué es la Fundación Vicky Bernadette? Gracias a todos ellos y sin manifestarles que yo voy a hacer mi intervención en castellano por un problema obvio de que me expreso muchísimo mejor. Yo no sé si hay aquí algún técnico en el ordenador o alguien para poder ampliar la pantalla. ¿Cómo se amplía en el PowerPoint? Vale, bien, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Se ha de evitar por todos los medios que el menor sea sometido a excesivas intervenciones. Ahora bien, vemos que no todos los menores son iguales. Hay menores y los menores son hasta 18 años. En este punto, la circular de la Fiscalía General del Estado, que yo les recomiendo que también la tengan, se hagan con ella, la circular 3 barra 2009 de la Fiscalía General del Estado, que analiza desde estos temas, desde la perspectiva de la psicología del testimonio, que nos va a ser un elemento y una herramienta utilísima a la hora de trabajar con estos menores, distingue entre unos menores de aproximadamente hasta unos 3 años, en los que tienen una muy reducida capacidad cognitiva y un léxico muy reducido, y aquí la paricial psicológica y la testifical de referencia van a ser elementos esenciales. Entre los 3 y los 7 años siguen manteniendo claras limitaciones, pero ya pueden aportar algo de relato, y se incrementa entre los 7 y los 11 años. Podemos pensar que a partir de los 11 años, y sobre todo los 14, los 15 años, ya nos encontramos con un testimonio de una persona que la podemos equiparar al adulto. Pero esto no es así, puesto que los menores tienen una forma de razonar todavía, no han madurado, y pueden presentar, habrá algunos más maduros indiscutiblemente que otros, pero pueden presentar alteraciones derivadas tanto de la victimización como de las características del momento evolutivo en el que viven. Su rebeldía, su desconfianza en las figuras de autoridad, confusión de la autoimagen, desarrollo sexual, etc., pueden influir muchísimo en estos testimonios. La minoría de edad, por tanto, hace merecedor que, cuando la víctima es un menor de edad en los delitos sexuales, se adopten una serie de medidas, pero veremos que estas medidas destinadas a su protección, veremos que no todos los menores necesitan las mismas medidas, y no todas se han de aplicar con la misma intensidad. La Directiva 2012, barra 29, establecía en su preámbulo la necesidad de esta protección derivada de los riesgos de victimización secundaria que sufren los menores. Están expuestos a, en muchas ocasiones con sus reiteradas declaraciones, los menores están expuestos a una victimización secundaria sin perjuicio de los riesgos que derivan del propio tipo penal que analizamos de la naturaleza y de las circunstancias del delito. Aboga por efectuar unas evaluaciones individualizadas lo antes posible para determinar con eficacia este riesgo de victimización secundaria. Y pretende determinar, o que en definitiva se pretende determinar si están expuestos a riesgo de victimización o no, o si puede esperarse en su entorno una serie de intimidaciones o represalias. El texto de la Directiva, aparte de considerar y reiterar, que parece mentira que en esta época tengamos que reiterar esto, y lo tengo que reiterar, una norma comunitaria, es que los menores son menores de 18 años. No podemos tratar a un chaval de 16 como si fuera un adulto, o una chavala. 16 años, son 16 años y es menor de edad, incluso 17 y medio. Y el menor tiene derecho a ser oído, a ser oído por el juez, a ser oído por el tribunal, y tiene derecho a ser oído, adecuando esta forma de audiencia a su edad y a su madurez. Ahora bien, este derecho a ser oído, y esto es una de las medidas de protección que pretendemos, o que se pretende, es minimizar el número de veces que este tipo de víctimas declaran en general en el proceso. Vemos que hay veces que declaran en policía, declaran en la fase de instrucción, declaran ante el juez, luego declaran ante el EAT penal normalmente, luego se les vuelve a hacer interrogatorios porque tienen periciales, luego van a juicio y vuelven a declarar. Estamos hablando en ocasiones de tres, cuatro, cinco declaraciones que indiscutiblemente suponen un problema y un perjuicio para el menor. Ahora bien, este perjuicio, si conseguimos, y este es uno de los objetivos que nosotros pretendemos con el protocolo, unificar esta declaración, que solamente haya una y que, a partir de esta declaración, se puedan elaborar todas las periciales que sean menester, y en la que se garanticen además los derechos del imputado, del acusado en su momento, desde luego habremos conseguido nuestro propósito. Estas tendencias, incluidas en la directiva 2012-29, están recogidas en las sentencias que están aquí y también se hace eco de ellas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que indica que la protección del interés del menor de edad, que afirma haber sido objeto de un delito, justifica y legitima que en su favor se adopten determinadas medidas de protección que puedan limitar o modular la forma ordinaria de practicar su interrogatorio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos viene a decir que el interrogatorio de un menor debe llevarse efecto conforme a los siguientes requisitos, que veremos que lo recogemos nosotros también o lo recoge nuestro Tribunal Supremo, a través de un experto que puede ser ajeno o no a los órganos del Estado encargados de la investigación, que se deberá encauzar su exploración conforme a las pautas que se le hayan indicado, evitando la confrontación visual con el acusado y la declaración debe ser grabada. Si la presencia en juicio del menor quiere y puede ser evitada, si queremos ir a una sola declaración, la declaración, lógicamente, debe ser grabada, a fin de que el Tribunal del Juicio pueda observar o pueda tener a mano esa declaración que se hizo en este momento. Estas actuaciones pretenden evitar reiteraciones y confrontaciones innecesarias y, al mismo tiempo, posibilitar que el testimonio del menor se practique con la sujeción a los principios constitucionales y al derecho de defensa del acusado. ¿Por qué se pretende este tipo de declaraciones? No solamente por consideraciones victimológicas, que por sí mismas ya serían suficientes para adoptar este tipo de mecanismos de protección, sino que los estudios en materia de psicología del testimonio, ahondando en razones epistémicas, aconsejan esta práctica por varias razones. En primer lugar, se elude el riesgo de empobrecimiento del testimonio del menor. Una declaración rápida. El menor tiene más posibilidades de olvidar. Recuerda los hechos pasándolos por un filtro. Cuando pasa mucho tiempo, recuerda los hechos pasándolos por un filtro. El suyo propio, pero en muchas ocasiones, también el de los familiares que están a su lado. Muchas veces, estos familiares que rodean al menor son, a su vez, más familiares de su agresor. Los psicólogos, los amigos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el testimonio de este menor puede verse muy perjudicado. Hay determinadas sentencias que recogen estas tendencias y estas motivaciones, en especial el caso SN contra Suecia, de 2 de julio de 2002, y la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el conocido caso Pupino, de 16 de junio de 2005. La legislación española, la sentencia 940, barra de 2013, parte de admitir que los preceptos a los que yo he aludido con anterioridad son suficientes para alcanzar este propósito. Establece que se efectúe la exploración de los menores, se realice ante expertos. En este caso, tenemos aquí el AET penal y, en muchas ocasiones, también acudimos para que se valore a estos menores al centro de San Joan de Déu. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el centro específicamente, disculpen ustedes. Pero se puede acudir a este centro para que hagan las valoraciones. En presencia del Ministerio Fiscal, acordando su grabación para una posterior utilización y asegurando, en todo caso, la posibilidad de contrato de edición, estando presente también el abogado del acusado para que pueda efectuar las preguntas, que se puedan efectuar al menor las preguntas que se establezcan, y sin esa confrontación visual. Vemos en la práctica, normalmente, las declaraciones o las pruebas, las declaraciones preconstituidas de los menores no se vienen realizando con carácter habitual. En Barcelona suele ser bastante probable, bastante habitual, pero, sin embargo, cuando te vas a territorios más alejados y con menos recursos, no hay expertos, no hay cámaras, no hay sitios adecuados. El legislador, al reformar la Ley Orgánica 8 barra del 2006, también tuvo en cuenta la posibilidad de que se efectuaran en unas salas con un espejo unidireccional en el que están los menores a un lado y al otro lado está el tribunal, está el juez, está el secretario judicial, está el ministerio fiscal, están los abogados, y, primero, se puede hacer una valoración del menor en determinados tipos de menores para saber qué tipo de interrogatorio se le puede hacer cuando son muy pequeños, y, si no, en todo caso, asesorado por estos expertos, el juez deberá establecer el límite de las preguntas y determinar qué elementos pueden ser perjudiciales para el menor o, bien, cómo se deben traer al procedimiento determinadas manifestaciones del menor o lo que el menor ha visto sobre determinados hechos, que sea de una forma que a él no le cree ningún perjuicio, y todo esto seguido o efectuado bajo la presencia de los expertos psicólogos especialmente. Ahora bien, no podemos olvidar que se trata de una declaración, que se trata de una declaración que vamos a grabar porque queremos hacerla en el juicio oral, queremos llevarla a juicio oral para que el menor no tenga que declarar y, por tanto, debe ajustarse desde todos los puntos de vista a las garantías que establece el derecho de defensa respecto del acusado. Bien, yo creo que con esto doy por terminado, como siempre nos falta tiempo, pero, bien, con esto doy por terminado y luego ya haremos unas conclusiones generales.